hola cómo están mis queridos hermenautas mi nombre es el comandante ermex y también agradezco a mis amigos de night of the strategy los caballeros de la estrategia en facebook para pues presentarles a ustedes también lo que es las novedades de este nuevo dlc man the guns así que vamos a empezar con méxico pues para ver más o menos cuáles son las novedades una de las novedades que podemos ver a simple vista es esta pues ahora sí que opción que dice reglas de partida personalizada en el cual pues aparte de que nos den la posibilidad de potencializar las pues estos estas naciones pues tenemos lo que es la política exterior en el cual con los objetivos de guerra pueden ser cambiables como ustedes verán acceso militar y derecho para atacar liberar naciones y licencias de producción arrendo y préstamo voluntarios garantizar independencia anular garantías abandonar facción se puede hacer se puede permitir o se puede bloquear expulsar de la facción también hacerse con el liderazgo de una facción también se puede hacer acciones encubiertas golpe de estado aumentar popularidad del partido se puede hacer reglas del juego saltos en paracaídas oye pues si te gusta no te gusta también nivel máximo de fuertes bueno puedes ahí también cambiar pero pues te quitan los te quitan los logros eso es lo que estábamos viendo pero bueno comportamiento de la ía vamos a hacer un ejemplo por ejemplo si queremos restablecer el kaiser con alemania pues lo podemos hacer la unión soviética pues vamos a hacer alternativo japón vamos a hacerlo fascista completamente italia lo vamos a hacer fascismo alternativo francia me gustó para que sea comunista polonia me gustó para que sea comunista y canadá cada podemos hacer que sea comunista también y pues todos los países pueden cambiar también ya depende de lo que suceda china nacionalista y todo eso bueno pues méxico pues ya saben que aquí también se puede cambiar méxico puede ser república secular catolicismo social dictadura fascista orden teocrática república soviética cardenismo aleatorio pues tiene muchas opciones méxico para hacer esto configuraciones del juego estado colineación de las américas para eso ya depende de ti de de áfrica asia estado de fragmentación del reino del reino unido podemos hacer todas las naciones constituyente liberales se compromete que comprender el reino unido se liberarán como naciones libres e independientes al inicio del juego pues si yugoslavia fragmentada la unión soviética fragmentada y la india fragmentada muy bien entonces vamos a guardar selección existe una opción de guardar y le pones yo mismo como de guardar le ponemos aquí volver y pues bueno pues vamos a ver vamos a ver qué tal qué tal funciona esto vamos a ver vamos a ver esta historia alternativa con méxico obviamente va a haber una serie con el high boy con walter para que estén enterados que esto solamente es pues una muestra de lo que es este del esido lo que se puede hacer también así que en la marcha con los cap con los capítulos siguientes con high boy y con walter pues vamos a experimentar de viva voz pues todos los cambios que hay en cuanto a el juego no y bueno pues empezamos empezamos pues obviamente podemos ver aquí una inglaterra fragmentada como les habíamos dicho escocia inglaterra y gales y aparte irlanda del norte esto me encanta y me encanta esto estábamos viendo la unión soviética también fragmentada bueno kazakastán aquí está tan un tubaista y kurigistán república de uvekistán república turmenistán república de ucrania ahí está y pues esta república que es bielorrusia lituania letonia bueno ahí estamos viendo también que va a estar interesante cuál más habíamos separado no sé también bangladesh aquí también lo habíamos un poquito separado y pues esperamos que eeuu también pueda fragmentarse porque no empezamos méxico con con estas tropas son 21 tropas en los cuales vamos a ir entrenando de una vez y también seleccionando a heliodoro para que nos avise vámonos irlos trayendo para acá arriba a todos subiendo lo que es pues esta velocidad vamos a ver aquí empezamos igual méxico empieza con dos slots de investigación vamos a ver con otro más aquí muy bien tenemos de antemano el combustible que es un indicador que se genera con el excedente del petróleo de tu país cada país tiene una capacidad máxima de combustible que puede aumentarse al disminuir al construir depósitos el combustible sirve para los tanques o unidades mecanizadas los barcos y los aviones y se envía a través de las las líneas de suministros entonces pues obviamente nosotros vamos a tener que ver qué onda con esto porque si vamos a necesitar al menos unos por ahí unos 4 y bueno como verán cambió el mapa de construcciones construcciones ahora ya pues se ve se ve así de este color vamos a empezar a hacer algunos militares y fábricas civiles también podrán ver pues vamos a construir todo esto no hay divisiones de bueno vamos a seguirle acá tenemos un déficit de aluminio vamos a pedirle aluminio a la unión soviética caucho a brasil porque nos queda cerca y empezamos de quitamos el play y empiezan las tropas ahora otra cosa que tenemos que ver aquí es los focos de focos de nación que cambiaron como podrán ver ya no son normales sino que cambiaron y tenemos aquí lo que es para empezar plan de agua prieta y banco nacional banco nacional que dice el banco de méxico se fundó en 1925 para reconstruir una economía destrozada por la guerra civil en nuestro prestamista de última instancia distribuir el dinero e invierte en todo el tipo de empresas por el bien del estado si están nos da velocidad de investigación industrial compañía industrial y costo de leyes económicas pues vamos a darle vamos a darle nos va a dar ese esa velocidad también déjenme decirles que está este que es el plan de agua prieta que lo vamos a hacer después nos dan una ganancia de estabilidad base de más 5 por ciento dice la revolución contra días y las encanizadas luchas internas que las sucedieron duraron una década cuando las aguas se calmaron los victoriosos generales del norte se reunieron en aguaprieta en sonora para decidir el futuro de méxico se trata de una camarilla populista de moderadores y es y seculizadores o con una confederación de caciques que se reparten el botín como si fueran bandidos según se mire una cosa que tengo que decirles aquí es esto para dejar de que quiera jugar con méxico para la gente que quiera jugar méxico voy a bajarle un poquito la que aquí en decisiones hay una opción que dice bueno hay tres problemas militares segunda guerra cristera que si el gobierno trata la iglesia con demasiada dureza los cristeros podrían volver a aliarse alzarse en armas para derrocarnos eso quiere decir que si se empieza a activar lo que es el espíritu nacional estado ateo se va a revelar un pedazo o varios estados del norte de méxico y va a ser un dolor de cabeza porque vamos a tener que ir a sobre ellos porque si no pues obviamente perdemos la jugada si entonces eh si nosotros perdemos el espíritu nacional y ponemos estado ateo y tenemos menos del sesenta por ciento de estabilidad pues obviamente va a suceder este tipo de de instancias no o sea faltan ahí ciento cincuenta días de rigor ahora tenemos esta que es la segunda revolución mexicana en el cual nos dice aunque los sectores laicos del gobierno tolerarán cierta moderación en el problema de la región una relación demasiado estrecha con la iglesia podría provocar una rebelión de los generales ateos en extrema izquierda si tenemos el espíritu nacional de estado católico si menos de sesenta por ciento de estabilidad no está en una guerra civil o mexicana una segunda guerra civil o no está en guerra civil el partido del poder no es comunista pues obviamente se van a revelar otra vez y también tenemos aquí la rebelión de los caudillos que del general Saturnino Cedillo y los caudillos que lo apoyan llevan varios años actuando en el margen del gobierno central los intentos de Lázaro Cárdenas por construir una nación unificada suponen una amenaza con su poder y por cierto y por tanto buscan deshacer nuevas progresos por cualquier medio tenemos ahí que pues si nosotros arrestamos al general Cedillo que el general Cedillo lo podemos encontrar por aquí apoyar al general Cedillo si nosotros lo arrestamos pues obviamente va a empezar una tensión de Cedillo de Caudillos pues sí, Cedillos Cedillos y Caudillos que se van a revelar con el país entonces ese es el detalle que aparte de Banco Nacional Mexicano tenemos estas dos ramas que es revisión del presupuesto militar Astilleros, Astilleros, Heroico Colegio Militar que pues obviamente te va a dar una doctrina de fuego superior modernización del armamento talleres de aviación o sea, esta rama te va a ayudar para mejorar lo que es los barcos y la artillería y la milicia en esta rama que va a haber una parte en donde te permiten te van a dar a elegir entre el Banco Crédito Agrícola o liberar el sector bancario te van a dar por ejemplo el Banco Crédito Agrícola vas a crear la CTM que es la Confederación de Trabajadores Mexicanos infraestructuras rurales infraestructura periferia escuelas rurales te dan una investigación más congelación de la renta o sea, te viene esa opción de la congelación de la renta milicias de trabajadores de ejidos y el Partido de la Revolución Mexicana aquí creas lo que es el PRM el extinto partido político el Partido Comunista ahora se llamará Partido de la Revolución Mexicana que después pues cambiaría de nombre como ustedes sabrán y todo eso pero bueno eso es por si pues existe la posibilidad de de cambiarse al lado comunista y bueno pues ya más acá abajo sale expansión en los campos petrolíferos que ahorita vamos a ver cómo va a estar la ramificación aguantenmela tantito liberar liberar el sector bancario este sería pues suprimir huelgas finalizar la reforma agraria que prácticamente pues le bajaríamos lo que es la atención de los caudillos desarrollo urbano que te da infraestructura privatización que te da un poquito más de estabilidad te añade una casilla de edificios camarilla de científicos que también de este lado te puede dar una investigación un slot de investigación ejércitos privados en los caudillos bueno pues esto te ayuda en cuanto a la estabilidad también y el apoyo bélico y apoyar al general Cedillo que pues será mariscal de campo y te da un ataque a divisiones más 10% muy bien entonces está de este lado y con lo que les decíamos de este lado que que va a estar interesante la expansión de campos petrolíferos pues vas a tener estas dos opciones o te vas con la Royal Dutch Shell que que te daría tener pues una amistad con Inglaterra y con Estados Unidos porque pues obviamente como ustedes sabrán que en ese entonces la Royal Dutch Shell pues era la que proveía a México el petróleo antes de que se fundara lo que es petróleos mexicanos y pues bueno pues estábamos viendo esta información para ustedes que eso es lo que lo que necesitamos o pues simplemente aquí te dicen nacional nacionalizar los campos petrolíferos si o sea te dicen aquí que oye sabes que son excluyentes obviamente porque aquí vamos a tener estas dos opciones o tiene lo de Pemex se puede decir que este se puede decir como lo de Pemex Pemex otorga velocidad de investigación industrial entonces ahí tú decides cuál te conviene más seguirte con la Royal Dutch Shell o formalizar lo que es Pemex estos dos caminos uno de ellos te da comunidad de las naciones que pues obviamente te va a hacer que estés en paz con Inglaterra que te lleve muy bien con ellos y después te da algo que es muy importante que es comprar Belice y obtiene el evento la venta de Honduras británica entonces está algo muy muy interesante la corona española lleva desde dice la corona española lleva desde la época colonial reclamando este pequeño territorio pero los peninsulares jamás llegaron a sentarse después de que España perdía su imperio colonial durante las guerras napoleónicas Gran Bretaña fue consolidándose en el territorio culminando con la creación de la colonia de Honduras británica en 1862 deberán entregar el territorio a México como gesto de buena voluntad o buenas buena fe sí de buena fe entonces aquí se anexa Belice a México sí entonces pues tiene su beneficio no revisión reinversión de recursos derivados del petróleo se agrega una casilla investigación reservas de la capital pues se le da costo de adquisición a las licencias menos 50% y de este lado bueno pues es Pemex compensación te da ganancia de estabilidad base más 5% libertad y justicia para todos pues obviamente esta es una facción está en una facción diplomacia México estadounidense sí o sea esta es una diplomacia obviamente pues esto va a estar muy muy interesante las águilas aztecas que es bonificación de investigación para aviones y al final y al final serían pacificadores internacionales cuando termines de este lado te darían pues este es apoyo democrático diario no esto es para cuando quieres ser democrático pero si estás aquí compensación que esto es otra cosa te da tres ramas para poder cambiar que sería la compensación te vas para acá o oponerse al imperialismo yanqui dices nanais fíjate apoyo bélico base del 5% y pues le das aquí en proletarismo internacional en donde pues te da entrada a México en el comitern que haces que México entre a con los comunistas o sea prácticamente sería la entrada la entrada con los comunistas y la plan plan de defensa interior que sería pues tener muchas muchas fortalezas terrestres en la provincia del norte y del sur o sea más o menos tendrías pues muchas fortalezas terrestres que este sería interesante también o te vas con los alemanes y sabes que intercambio de recursos alemanes y sabes que pues vamos a tener licencia de panzer de los panzer 2 para México y pues obviamente que esto va a estar interesante por si quieres construir tanques mexicanos bueno tanques alemanes en México estaría de perlas tener este tipo de licencia de producción nuevo orden mundial pues obviamente México entraría al eje para que después pues esto se ponga muy muy interesante aquí entras al comité aquí entras al eje y aquí entras a los aliados no entonces esta parte de abajo te ayuda para que pues puedas entrar a las facciones está este que se llama Sidiré Burjiquias del norte que te da casillas de edificios escuela de ingeniería que te da una velocidad un esloz de investigación pero esto si se acuerdan pues requieres tener 50 fábricas no ahorita tenemos 11 entonces por ese lado por ese lado ya este terminamos y nos vamos en la parte de arriba que es el plan de agua prieta que aquí está interesante el camino a seguir te dan dos opciones te dan dos opciones en los cuales se van a ramificar todos lo que son los focos te dan la opción para exiliar a calles y desechar el espíritu nacional callistas si o te dan esta que es el flotar peleas calles es el mariscal de campo y se cambia lo que es tienes ganancia de poder político velocidad de producción más 10% si eliges una de estas dos y que obviamente se excluyen y te vas para abajo donde dice controlar al ejército si que es ganancia de estabilidad base acá dice purgar la burocracia que estamos apartando a los callistas de sus inmerecidos puestos de poder y ya hemos pensado en sus sustitutos hombres capaces de inteligentes que estarán encantados en servir a México bueno pues viene esta parte y también tienen la oportunidad de arrestar al general Cedillo o apoyarlo pero si tú arrestas al general Cedillo vas a tener una guerra civil pequeñita no va a ser muy difícil de de atacar pero pues obviamente vas a perder ahí algunas tropas ¿no? y viene esta opción que que es formar el partido revolucionario institucional formar el PRI en el cual pues es muy importante que tengas apoyo del PLC mayor del 40% no haber terminado el enfoque del partido de la revolución obviamente y el cambio de popularidad democrática más 10% Lázaro Cárdenas se vuelve líder político democrático pues obviamente el PLC se convierte en el partido gobernante se celebran las elecciones públicas y se llamará partido revolucionario institucional el que todos conocemos como el PRI entonces ahí viene esa opción de formar ese partido político siguiendo de este lado podemos ver prohibir milicias políticas que sería prácticamente tener costor militar o el legado de la revolución si nosotros elegimos estos dos caminos podemos ver que algunos son muy particulares porque por un lado está el legado de la revolución están las camisas doradas que era pues ese grupo de Nicolás Rodríguez Carrasco que en 19233 para derrocar a los traidores comunistas que atentaban contra el gobierno o las camisas rojas que pues simplemente es formar pues un país comunista revolución comunista lucha internacional la internacional que pues nos daría más a la llegada de México a los comunistas que está de este lado o de este lado que pues te va a dar la opción de pues hacer algo muy muy interesante que es lo que a mí me llamó mucho la atención este pedazo porque seguimos con la investigación ejército profesional de hecho mujeres revolucionarias soldades soldaderas que son las mujeres que que tomaron las armas en ese entonces en la revolución bueno pues aquí la podemos hacer viene algo muy interesante que es los refugiados de la guerra civil española si en los cuales es que vamos a tener una popularidad fascista o comunista dependiendo de de aquí del uso y te dan dos opciones veteranos falanquistas que tendrás pues obviamente la decisión de ser fascista o republicanos españoles que aquí si va a estar muy interesante la cosa porque tienen la opción de tener una alianza bolivariana argentina bolivia chilic y este 15 otros pues van a tener una opinión muy buena de méxico o está esta que es la real política o alianza hispánica pacto de propaganda invitar a brasil aplastar las burocracias libertad de las antillas bueno pues aquí esto va a estar muy muy interesante al momento de hacer este trayecto no en esta parte como les decía también ya vamos a terminar como verán es muy grande esto controlar el ejército de derrogar la ley de calles y podemos ver estabilidad base de 5% o hacer cumplir la ley de calles que nos daría un apoyo bélico base de 5% antisecularización que pues cambia lo que es el apoyo de la inglesia ejército desplorado bueno pues es pues más bonus de estabilidad redescribir la constitución de 1917 que eso también va a estar muy interesante abolir la pena capital poder político triunfo por sobre los cristeros que esto es muy importante tener esta parte para ya no no tener ninguna guerra cristera dan dos opciones dan tres opciones que serían educación estatal te dan una casa de investigación o caballeros de colón que dan estabilidad y crea la legión de cristo o la legión de cristo que cambia de iglesia débil a una iglesia asertiva educación religiosa políticos católicos cruzada contra el ateísmo triunfo de la sinarquía catolicismo social comunas sinarquistas eso lo que es el sinarquismo en méxico un partido político de hecho en una de nuestras series hablamos de ellos que es algo como entre ideologías alemanas eso lo vamos a ver más adelante también como una sinarquista reforma de la guerra cristera juventud sinarquista pues todo esto está muy ligado si quieres verlo un poquito como que entre religiosa la cosa en esta parte o educación estatal lo que es la radio si la ley promoción de la industria na finza nacional financiera en busca del desarrollo creado promover la industria de méxico tenemos aquí esta información fábrica militar también escuela ingeniería innovaciones en la televisión bueno pues eso va cambiando en todos en todos los focos de acá el foco que tú elijas cualquier foto que tú elijas vas a tener esta opción que se llama marcha hacia el sur esta marcha hacia el sur pues obviamente nos va a dar la justificación para la guerra para anexionar lo que es Guatemala Honduras y El Salvador si o sea prácticamente nos va a dar mucho de dónde de dónde invadir porque prácticamente vamos a invadir todo Sudamérica no entonces tenemos Guatemala Honduras y El Salvador unificar Centroamérica tenemos aquí la posibilidad de de unificar Nicaragua Costa Rica y Panamá sin necesidad de hacer focos pues ahí va a estar digo sin hacer justificación de guerra porque ya tenemos ese foco que automáticamente nos lo va a dar liberamos el Caribe Cuba República Dominicana y Haití justificación de guerra integrar el mar obviamente integrar Guatemala Honduras El Salvador Nicaragua Canal de Panamá Belice da esta esta opción avanzar más allá Colombia Ecuador Venezuela integrar el Caribe Cuba Haití la República Dominicana tomar el control del canal de Panamá que es muy importante sí y ofensiva andina que serían pues todos los demás Argentina Chile Uruguay Paraguay Bolivia y Perú rescindir de la sesión mexicana tenemos un enfoque de guerra con Estados Unidos Texas Nuevo México Arizona y otros más tenemos una reclamación de Estados Unidos por parte de México fortificar lo que es el canal con tres fortalezas terrestres tres de costera y dos antiaéreos y al final dice Redimir Aztlán que dice el pueblo mexicano vive en regiones liberadas en Estados Unidos sueña con un gobierno que no los oprima por su ascendencia su lugar de nacimiento o el idioma que hablan en casa este sueño se ha hecho realidad si entonces como podrán ver ahí California Nevada Utah Colorado si pues ahora obviamente pues van a ser parte aquí de esta de esta nación ¿no? entonces pues con esto terminamos que terminamos lo que son los focos ahorita estábamos viendo más cosas hay más opciones en cuanto a la ventana podemos ver aquí podemos ver lo que son ahora los estados zona de suministro resistencia recursos diplomacia facciones jugadores bueno pues por si juegas ahí eh infraestructuras población eh ideología ahí podemos ver pues es la ideología más o menos cómo está la onda eh aquí podemos ver que en Paraguay Perú Venezuela y Perú son fascistas eh son comunistas fascistas democrático fascista fascista comunista obviamente fascista si estamos viendo aquí que pues la mayoría son son fascistas y pues ahí va ahí están ahí están todos terreno bueno pues ahí están estamos viendo lo que es el el terreno obviamente estamos viendo aquí la sierra madre occidental y la sierra madre oriental y eh pues ahí está hay algunas cosas que vamos a ver a lo largo de la semana como por ejemplo lo que es el combustible que el combustible pues le podemos hacer prioridad para el ejército la armada el aire fábricas militares hostilleros navales que eso lo vamos a ver después eh muchas muchas cosas que que pueden cambiar aquí acciones políticas campaña de propaganda todo todo esto todo esto que eh pues cambió cambió aquí aquí podemos ver que que tenemos aquí unos eh Amtrak mejorado Amtrak básico eh es un tractor anfibio que es una de las novedades que veían venían en el juego eh los blindados también como verán anfibio medianos bueno pues ya ya depende eh de ustedes saber que que deciden hay nuevas este pues ahora sí que imágenes podemos ver que bueno pues ahí están los anteriores no ha cambiado y aquí como les digo aquí es donde está lo interesante que también lo vamos a ver más adelante que son eh los destructores ahora sí que van a las guerras navales van a estar muy interesantes porque vamos a investigar estas eh estas naves y vean esto esto es algo interesante nos da la posibilidad de 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 ver más o menos cómo es el el modelo ya sea en 2D o 3D no sé si en los aviones sí en los aviones nos dan la posibilidad de de verlo fíjense que este es es algo es algo completamente nuevo que eh no veíamos mira aquí como que le faltó le faltó pero bueno se me hace que esas todavía no están actualizadas pero como que es el mismo sí es el mismo creo que es el mismo espero ah no no es el mismo bueno aquí estamos viendo ahí este barquita este barquita este avión eh pero bueno entonces esto esto cambió también para que también eh se den una idea que batería ligera básica también tenemos que actualizar esto tenemos que ir mejorando nuestro control de daño método de color de control de incendios de transportes guerra de minas que era lo que les decía yo que hay minas hay minas en este juego y pues vamos a tener mucho trabajo si eligen México no va a ser nada fácil eh no va a ser nada fácil eh podemos ver los aviones bueno pues ahí están los aviones esto sigue igual también esto también sigue igual también o sea vamos a tener que hacer ahora sí que petróleo experimentar eh petróleo sintético aquí aparece ya pues el petróleo sintético ya eh usado ¿no? entonces eh pues con eso terminamos yo sé que fue un video muy largo pero pues al menos pudimos ver eh pues ahora sí que algo de lo más importante sé que faltaron algunas cosas pero lo vamos a ver más adelante en un video con mis eh compañeros con mis colegas ya más a detalle y bueno pues eh suscríbete dale like eh comenta qué opinas de este DLC si te lo comparías o o qué onda y bueno pues nos vemos en la próxima hasta luego conmigo conmigo